qué tal amigos bueno miren está bueno en esta ocasión venimos a arreglar una moto aquí a xochimilco es una rc creo es rc de itálica y pues bueno el cliente me comenta que tiene falla en la tercera velocidad y ahorita les quiero enseñar un poquito cómo cómo está para que la chequen aquí aparte de lo de la velocidad pues yo veo que también tiene como que problemas con el bendix porque ya no ya no está este arrastrando bien miren vean chequen esa falla como que se patina pero bueno pues ya 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 aprendió y pues me dice que es aquí en la tercera velocidad entonces este pues le quería quería meter la velocidad para que ustedes quieran cómo hace pero como estoy solo pues no puedo es que no puedo grabar y hacerlo al mismo tiempo no lo suelta voy a bajar el motor lo voy a abrir y ya este pues les enseño cuál cuál es la falla amigos aquí estamos saludos a todos gracias amigos llevamos aquí a la mitad miren bueno un poquito un poquito a la mitad del desarmado ya quité el carburador y afloje los tornillos vamos a quitar estos tornillos para bajar el motor y ahora más está sosteniendo este de aquí arriba a ver si se alcanza a ver ahí por ahí un tornillo ya nos falta ese ya este y ya vamos a empezar a abrir el motor no ya ya quitamos el escape también este afloje de aquel lado la tapa de la corona y ahorita bueno algo que estaba yo viendo desde que la caja que compró el cliente aquí me la dejó no porque él no está para cambiar pero yo estaba viendo que creo que no es la caja creo que esta caja no es ojalá y me equivoque pero creo que la de esta es un poquito más larga ojalá y me equivoqué pero creo que no es él la compró él ya la había comprado miren no desconozco cuánto le habrá costado pero creo que no es pero ahorita que abra el motor pues ahí les voy a mostrar ojalá y me equivoque porque pues si no va va a tener que ir a cambiarla y pues yo voy a tener que venir otra vez no pero pues ahí estamos amigos seguimos aquí en la modito y pues ya iba iba bueno miren amigos ahorita le destapé aquí y quería ver que ustedes vieron esta falla bueno esto que tiene aquí no es normal vean cómo está quiere le voy a sacar así y aquí empieza a salir la rebaba que pues posiblemente es del engrane que que se descompuso no miren vean cómo este como es el filtro pues aquí es donde donde llega todo no entonces pues les voy a enseñar a todos los detallitos para que los vayan checando no ya vieron cómo está bien este bien sucio todo esto que se va a limpiar no pero nada más quería enseñarles ese detallito y pues ya estábamos casi a la mitad ya no más lo voy a bajar lo voy a abrir todo y les enseño ahora sí la pues cuál es la falla no con que engrane es es la es la situación amigos pues ya está aquí abajo miren ya abrimos el motor entonces este pues aquí si está el daño y se ve claro no en este piñón a ver si lo alcanzan a ver creo que si no ya está madreado ese piñón entonces por eso que yo creo que en la tercera velocidad pues ya no está ya no hace fuerza no creo que creo que es el único que está este mal estado pero bueno aquí les había comentado hace ratito que yo como que vi que no era la caja y si no es miren porque vean esta caja como trae aquí para poner el seguro y su caja de aquí de este cliente pues es este tiene para meter la tuerca no si es más larga es más larga entonces él me comentaba ahorita que si le podíamos nada más ponerlos los engranes o sea pasar estos engranes nuevos hacia esta caja pero yo la verdad como que no creo que sea lo que sea lo mejor no entonces yo le comento que pues mejor consigamos la caja que lleva para que yo le pueda dar una buena garantía del trabajo no porque así pues no 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 yo la verdad no puedo garantizar un trabajo que sea así no porque si tiene alguna falla o algo pues me va a tener que echar o sea me va a ser responsable a mí no entonces este yo creo que ahorita voy a quitar la caja y voy a medirlas nada más quería que vieran ahorita cómo estaba aquí la falla voy a medirlas y ya les enseño como si es diferente ya están aquí las cajas entonces fíjense como si es más esta es más larga bueno la que es nueva es más larga entonces ahí también tendríamos una falla de que cuando pongamos la cadena y la tapa yo creo que la tapa ya no va a entrar aquí donde va la cadena ya no va a entrar porque estamos está muy larga si es algo miren ahí están exactas si está un poquito más largas como que es más grande y de este lado pues tenemos el otro eje el secundario también como si es este está más cortito que el que lleva no entonces la verdad no creo poderlo poderlo poner así porque no va a quedar no creo vamos a tener que conseguir la caja la que lleva no tenemos que llevar estos los ejes pues buscarla no porque si este si varía mucho igual les digo que el cliente me comentó si podría poner este estos engranes hacia acá no si lo puedo hacer pero pues ahora sí que ya sería una última una última solución al no encontrar la caja no es bueno ya no hasta que chequen ahí por si tienen una receta y quieren cambiar la caja los que chiquen que les den la que lleva cuerda no no está porque ésta no no es entonces usted es más corta más cortita no voy a tener que conseguir la caja no bueno hasta ahí este voy a dejar ahorita este vídeo y pues ya esté ahora que tenga las piezas que lo vamos a seguir nada más este pues ahora sí que era para que pues ahí chequen de aquí de los valeros que salió bien y aquí están están en buen estado todavía se vienen bien el selector está bien todo salió bien pero así que nada más la falla pues si es esta no la de la caja